El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Gustavo Báez Leos, dio a conocer que el próximo domingo 25 de agosto se llevarán a cabo las elecciones de los 11 dirigentes de los comités directivos municipales, así como los 11 consejeros estatales y los 10 consejeros nacionales. Cabe señalar que en cinco municipios habrá candidatos de unidad como en Aguascalientes con Elizabeth Martínez Álvarez. Se van a cabo ya las asambleas municipales en los 11 municipios del Estado, sobre todo aquí en Aguascalientes, será aquí en la isla San Marcos, en el centro de convenciones, todos a partir de las 9 de la mañana, excepto de dos municipios que lo hacen a las 10 de la mañana, y serán renovando ahí los comités de activos municipales. Decirles que en cinco municipios tenemos candidatos de unidad en Aguascalientes, Elizabeth Martínez Álvarez, en Calvillo, Mario Alberto Morales Contreras, en Jesús María, Adolfo de Luna Martínez, en San José de Gracia, José Luis Gaitán Gómez, y en el llano Carlos Macías Báez, que ya en su momento se lo estaremos presentando. Aún así, estos candidatos, estos municipios tienen que ver un proceso donde la militancia los apruebe, ya sea mediante votación de cero o de votación económica, según lo decidan los miembros activos. Báez Leos dio a conocer que en la asamblea también se llevará a cabo la elección de los consejeros estatales y nacionales para el próximo 8 de septiembre, que estos sean ratificados en esa asamblea estatal, en donde destacan aspirantes como Marta Márquez Alvarado, Juan Antonio Martín del Campo, Jorge López Martín y Tere Jiménez. Aquí se eligen cinco hombres y cinco mujeres. Decirles que también se eligen por diferentes etapas. Primero la municipal, quien pase la municipal y nada más en la estatal se tendrá que ratificar el 8 de septiembre. Aquí tenemos inscritos a María Teresa Jiménez Esquivel, a Marta Cecilia Márquez Alvarado, a María Sara Mata Ramírez, a José Juan Sánchez Barba, presidente del CDM, quien nos acompaña, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Jorge López Martín, Leonardo Montañez Castro, Mónica Becerra Moreno, Francisco Javier Luévano Núñez, Fernando Herrera Ávila, Juan Antonio Arámbula López, Rocío Tachiquín y Ana Lorena Pacheco Vázquez. De estas personas que están registradas tendrán que salir y serán electos por la militancia los cinco hombres y los cinco mujeres, según la fórmula, al final tienen que ser los que más votos tengan, serán los que nos representarán en el Consejo Nacional, además de un servidor y el gobernador del Estado que vamos ex oficios. Con imágenes de Oscar Lóeba no para Informativo, Adrián Martínez.